Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en Metepec, Estado de México, en el tradicional paseo San Isidro Labrador. Yo soy Iván Zamudio. ¡Comenzamos! Este es parte de la tradición más importante del municipio. Yo diría que el punto de partida que nos da identidad, que nos hace sentir muy orgullosos. San Isidro Labrador ha sido el eje de todo un desarrollo comunitario que hoy permite que las familias convivan en paz, en orden y que hagamos de esto una gran fiesta, una fiesta de las familias, una fiesta de la tradición, una fiesta a la que queremos mucho y seguramente hoy tendremos también visitantes como cada año por muchos miles. Esto lo festejamos al patrón San Isidro, año con año, tiene muchos años. ¿Usted qué representa, señor? La clacualera, la clacualera que le llevaba de comer al gañán. ¿Y quién es el gañán? Allá va, dice. ¡Ah, este es el gañán! Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué nos puede decir, señor? Bueno, que todo esto es una gran tradición desde 1737, la cual todavía somos nativos de aquí y estamos representando a Metepec tal y como era una yunta, un gañán y su tlacualera. La tlacualera que le ayudaba. Pero ahí vamos al frente. ¿Cuántos años ha participado en esta fiesta? Llevamos como unos 45 años aproximadamente. ¿45 años? De los 60 años que llevo de vida. ¿Cuántos kilómetros recorren? Aproximadamente son 7 kilómetros. ¿7 kilómetros? 7 kilómetros. Pues es la primera vez que estoy aquí, soy de Jalisco y ahorita estoy aquí de visita, aunque mi papá es de aquí de Metepec, pues está muy padre conocer también estas tradiciones. Metepec recibe más de 15 mil visitantes hoy en su festividad del Paseo de San Isidro. 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia. ¿Por qué cada año se festeja el Día Internacional contra la Homofobia? Porque la OMS elimina la homosexualidad del catálogo de enfermedades el 17 de mayo de 1990. Lo que hoy estamos aquí atestiguando es un paso muy relevante en la evolución que como sociedad estamos teniendo. He pasado de encontrarme reclamando en las calles el reconocimiento del derecho a no ser violentado por mi condición homosexual, estar hoy aquí dirigiendo estas palabras al presidente de mi país. Donde no se nos niegue la oportunidad de un empleo digno, donde no se nos niegue una atención médica digna y respetuosa, donde no se nos niegue el derecho a ser felices. Todas y todos los mexicanos, sin importar su condición social, su religión, su preferencia sexual, su condición étnica, no importando cuál sea su condición, tenga la oportunidad de ser feliz. El ex cantante y ahora candidato a la gobernatura por Hidalgo, Francisco Javier Verganza, llamó a la homosexualidad como una conducta fuera de lugar. Regrésate a cantar, hermano. ¿Qué haces ahí? Hay temas muy delicados. Yo respeto las preferencias sexuales y de religión de todo mundo. Si tú eres homosexual o no, es un tema que yo voy a respetar toda la vida. El problema es mentir, no decirle a la gente. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerte aquí en la oficina. Gracias. Oye, ¿te puedo tutiar? Claro que sí. ¿Yair? ¿Quién es Yair? ¿No puedes decir quién es Yair? Claro que sí, con mucho gusto. Yair, Yair Garduño Montalvo, es una persona común y corriente, como cualquier ciudadano de aquí del municipio de Mentepec, que desde niño se involucraba en temas del deporte. El deporte ha marcado mi vida. Siempre he estado relacionado con el ciclismo. Posteriormente hubo una etapa ahí en el fútbol. Pero bueno, ahorita soy triatleta. Y te repito, el deporte me ha abierto muchas puertas. En el tema político, en el tema personal, incluso familiar. Es parte de mi vida. Y bueno, pues Yair Montalvo es una persona que lucha día con día. que está consciente de que solamente para ir creciendo como persona, tanto en lo interior como en lo económico, tienes que ir ayudando a la gente día con día, tratar de mejorar tu entorno, ser un ejemplo para tu familia. Tengo hijos, tengo tres hijos, yo quiero que sigan un ejemplo positivo, que sientan orgullosos el día de mañana de su papá. Entonces, bueno, pues esto es Yair Montalvo, una persona que se ha preparado. Tengo una maestría en Administración Pública, soy licenciado en Derecho. Yair, ¿y dónde nace tu interés hacia la política? Mi interés en la política nació como a la edad de los 16 años. A los 16 años me di cuenta de que hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Y sobre todo hay muchas necesidades en nuestras colonias, en nuestro municipio, en nuestro estado. Y yo creo que la política es una herramienta que a lo personal a mí me ha servido precisamente para eso, para tratar de ayudar, para ser amigos, para generar un mejor entorno. Es desde entonces cuando yo inicio en el PRI municipal, me acerco a tocar la puerta en el PRI municipal sin recomendación de nadie. Solito llegué, pregunté, oye, quiero formar parte del PRI. Mis papás han sido PRIistas, pero bueno, nunca fueron o tuvieron una carrera política. Sin embargo, a mí me nació, me nació acercarme al PRIismo, que me abrió la puerta desde aquí, desde el Comité Municipal. Y afortunadamente se han dado las cosas. He estado involucrado en diferentes tareas, tanto en el ámbito municipal, estatal. Y recientemente en el nacional, en el Comité Ejecutivo Nacional. A mi edad, ser secretario del Comité Nacional se dice fácil, pero bueno, no cualquiera lo logra hacer. Pero esto es una prueba real de que cuando quiero hacer las cosas se pueden hacer. ¿Cuántos años tienes, Jair? Te ves muy joven, te ves de mi edad. Gracias, casi, casi. Me quito ahí el ligote. Tengo 36 años. Tengo 36 años. Y te repito, ya 20 años, ya más de la mitad de mi vida en este tema de la política. He hecho ahora como primer regidor aquí en el municipio de Metepec. Es mi primer cargo de elección popular. Y bueno, esperamos que dando buenos resultados, esto siga dando, sobre todo, te repito, para ayudar a la gente, que es lo que más me mueve. Como primer regidor, ¿cuál es tu comisión? ¿Cuál es tu meta también dentro de la primera? Pues dentro de la primera regiduría tengo la oportunidad, de la confianza que me dio el presidente David López, de estar al frente como presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, de Obra Pública, de Desarrollo Urbano. Son comisiones muy importantes donde, bueno, tienen mucho que ver con la ciudadanía en general. Y esto, bueno, pues lo tengo que aprovechar y sobre todo ayudar y aportar, ¿no? O sea, las demandas de los ciudadanos son extensas, nunca es suficiente el tiempo ni las gestiones que se hacen. Yo creo que sí tenemos que ayudar para dejar un legado en esta administración, de la mano con nuestro presidente. Y bueno, pues de esta manera poder ir creciendo en el tema de la política, porque yo siempre he dicho que más allá de las palabras, los hechos son los que importan. Y bueno, pues si no trabajas, no puedes aspirar a más. Yair, ya estamos en la recta final. Última pregunta, si la gente está interesada en hacer deporte, en aprender más allá de, o que se una a ti, ¿cómo le puede hacer? ¿Dónde pueden localizar? Claro, son todos bienvenidos de todos los niveles, desde Iniciación hasta Elite. Tenemos en este grupo ya muy grande, muy nutrido, que somos más de 123 atletas, de todos los niveles. A través de mis redes sociales, que es Twitter, Jair M66, J-A-I-R-E-M-66. Y mi correo electrónico es jairm66.com y en Facebook, Jair G. Montalvo, Jair G. Montalvo. Y también mi celular, 7222-612956, por medio de mis redes sociales y mi celular. Estaría encantado de recibir comentarios y gente que quiere iniciarse en este tema del triatlón. Son todos bienvenidos. Excelente, pues bueno, pues bienvenidos y apuntadísimos. ¡Aplausos! Recuerden visitarme Tepec, pueblo mágico, aquí en el Estado de México. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales son... YouTube, Periscope, porque juntos hacemos las voces de los mexiquenses. Yo soy Iván Zamudio, hasta la próxima. Pulgares arriba. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!